Vlogmas día 9 Buenos días chicos, bienvenidos a Vlogmas día 9 Parece que tengo el pelo corto Ayer fue una noche intensa Quedé hasta super tarde grabando un video Y no lo filmé porque necesitaba esta cámara Para grabar y ya estaba muerto Estaba destrucción total Levanté a las 9 Que no es tan temprano pero es temprano para mi Para editar el video que se sube Hoy, estamos en proceso Todavía no lo terminé, estoy agotadísima Al menos creo que hoy que es martes Van a tener video para ustedes Esto ya es miércoles así que si no lo pueden ver Vayan a verlo Háganme el aguante Estamos haciendo batatas en el microondas Ay no, le falta todavía ¿Cómo puede ser que esto le falte? Una que ya está Ahora la otra le falta, no sé qué onda La voy a meter dos minutos más Y el día de hoy va a ser muy tranquilo la verdad Así que lo que sí quiero hacer Que no quiero colgar Terminar de pintar esto Así ya lo termino de una vez Darle la última capa de blanco Y además les tengo que mostrar Aguas Tipo aguas Les tengo que mostrar lo que me compré en Primark ¿Cómo puede ser? Que todavía no se lo mostré Ayer estaba muy cansada Perdón Almorzamos Abrimos los adven calendar Y les muestro el haul de Primark Saben que mientras se hace la comida Vamos a empezar por los adven calendar de chocolate Así que para mí es una pelotita Con el papel ese gris Que llegó el otro día Sí Bueno, blanco Es muy rica Tiene como chocolate con leche adentro Como si fuera un Kinder Vamos con el de KitKat Está acá ¡Uhú! ¡Ay! Me revierte Vamos a buscar la galletita Que hoy tengo unas ganas de comerla Creo que ayer no la comí Me quiero comer la galleta Pero ayer no comí la galletita Y hoy se me antoja 16, 11, 14 Maldito 9 18, 20 Anda a encontrarla 10 Esto es un quilombo 9 El culo te llueve Es así ¡Uh! Habemos casita Este va a ser mi almuerzo el día de hoy Batata Arroz Un poco de mozzarella Y voy a tirar un poco también de los Grotos que comen acá en Inglaterra Que tienen como salsa de tomate o ketchup O no sé qué es Súper rico Pero bueno Batata con arrocito Vamos a abrir el KitKat El Katsuri lo voy a dejar para la noche ¡Ay! ¡Es un arbolito! ¡Ay! Se va a hacer es hermoso Te lo quedamos Porque yo voy a comer la pelotita Señores Vamos a ir a buscar Las bolsas de Primark Creo que les digo que han pasado cosas ¡No! Me encanta igual que esto de Primark O sea, se supone que lo puedes cortar Y después usarlo como papel de envolver Así que seguramente lo haga Y nada Les voy a mostrar lo que compré Ahora, antes Vamos a abrir Advent Calendar de té Y también voy a decir un mensaje especial Si se quieren comprar esta licuadora No la compren, por favor O sea, es licuadora de decoración No es para usar Es una fiaca esta licuadora Es tipo una de las peores licuadoras que tuvimos A pesar Ayer no abrí el día 8 Y encima tenemos el del día 7 acá No, no estaría funcionando Ah, sí, abrimos el día 8 ¿Abrimos el día 8? Yo para mí no lo abrimos Dice Olong Lemon Raspberry ¡Oh! ¡Oh! Este va a ser riquísimo Creo que me voy a hacer este ahora Porque se ve súper bien De Olong Tiene limón Tiene frambuesas Y tiene caléndula Vamos a abrir el día número 9 Que hoy Este es el de hoy Es Christmas Cake ¡Uy! Chicos, se están viniendo unos increíbles creo Té negro Con naranja Manzana Después tiene durazno Canela Jengibre Y vainilla ¡Uh! Estos deben ser En el momento de hacer el haul de Primark Tengo acá bolsa número 1 Y tengo acá Como les mostré antes Bolsa número 2 Esto es medio una locura También acá el té que se está haciendo Así que Ahora en un ratito lo vamos a probar Vamos a empezar por esta bolsa Lo primero que tengo Y la compra más aburrida Obviamente Algodones Que siempre que voy a Primark Compro Los uso para No para desmaquillarme Pero sí para Sacarme el esmalte de las uñas Salieron 90 centavos En total gasté 60 libras 60 con 90 centavos ¿Qué barbijos? Porque los pierdo todo el tiempo Así que compré estos de tela Así Con las indicaciones Salieron 2,50 Se ve bastante bien la verdad Después compré ¡Ah! Esto me encantó Compré esta cosita de acá Con purpurina Poner Para el rincón de los saludos De ahí ¡Ay! Soy un regalo Señora ¿Qué hace? Vemos La siguiente compra Es una de mis cosas Favoritas Se van me a matar Cuando vea esto Tipo literal Voy a decir No de nuevo No Suficiente 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 Me miraba y le decía No De nuevo Pero me compré otra taza Esta taza la quería Solamente por la taza O sea No quería el kit de regalo Pero bueno Venía con un chocolate caliente Acá es Papá Noel Y ahí adentro viene con el chocolate caliente Que lo vamos a estar haciendo Hoy en la tarde Y esto salió 6 libras Y se supone que esto es un regalo O sea Primark lo que vende son como kits Para que vos envuelvas Tipo así de regalo Y este era uno Pero es que la taza es adorable Y no la vendían sola Y la busqué por todos lados Y no la vendían sola Así que Tuve que comprarla con el chocolate caliente El detalle del Papá Noel Con el cinturón Todo eso Es muy Es muy linda esta taza Estamos Vamos a probar el té este Creo que ya está Hoy es un gran día Hoy es un Gran Pero gran día Aufanda acá En realidad es un cuello No es una aufanda Es color cremita Y después por adentro Tiene pielcita Sumamente abrigada Tengo una como esta Pero en negro Y la uso todo el tiempo Y quería una en color cremita Para usar con mi tapado Color camel Que tengo Marroncito Salió 6 libras Y esto queda así Como queda como Si fuera un cuello Súper abrigadito Y lo pueden poner Como ustedes quieran Pueden ponerlo ahí Ay Soy tan fan de estas cosas En serio Hace mucho frío en Inglaterra Y cualquier cosa Que tenga como pielcita por adentro Bienvenida en mi placar Después también Me compré Este gorrito Salió 2 libras con 50 Tenían en todos los colores Estaba a punto De agarrármelo En negro En blanco En gris En rosa clarito En tipo De todos los colores Dije No caro Contenete Comprá uno Próbalo Porque Primark Tampoco es la mejor calidad Y después Bueno Tipo si veo que Abriga y todo Que no es solo lindo Sino que abriga Ahí vuelvo Y compro más Y nada Es un gorrito básico Como para Para estar abrigadita Había esto dentro de la bolsa Pero esto no es mío Ni siquiera sé qué es Ah mira pestañas Había esto adentro de la bolsa Pero no sé Mi alcohol en gel Que es de Primark Pero no lo compré esta vuelta Compré un esmalte En gel blanco Que tengo muchas ganas De pintarme las uñas en blanco Dio una libra Si ya sé Tengo la máquina Para hacerme las uñas en gel Yo soy muy pajera Y nunca me las hago Pero las voy a hacer Y después Por último En esta bolsa Lo importante Ah Una bolsa de agua caliente Y me compré La más aburrida de todas Porque hay Con forma de osito Con forma de 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 koala Con forma de gatito Con forma de perrito Con forma de lo que se le cante Y nada Quería una que quede linda En el living Es una Es una de estas cosas De agua caliente Que acá hace mucho frío Entonces La llenas con agua caliente La metes adentro de la cama Te calienta la cama Tenés frío Me pongo así Te viene la menstruación Y estás con tipo Los calambres Lo pones ahí arriba Y te relaja O sea Esto tiene muchas funciones Me va a salvar la vida Y nada Encima es súper suave Chicos no saben lo que es esto Tipo Ustedes no saben Lo suavecito que es esto Esto salió Cuatro libras Y Si salía diez Hubiera pagado Las diez libras también Porque Es una gran compra Después En esta bolsa de acá Fue la compra más importante O sea La más cara Me compré La campera blanca La campera para esquiar En los alpes franceses La amo Ahora me la voy a probar Se la voy a mostrar Es súper Pero súper linda Me encanta que sea No es blanca Blanca Es como un color Blanco Pero Pero cremita No se ve raro La pielcita de esta acá Es súper abrigadita Tiene pielcita Ahí adentro ¿La ven acá la pielcita? Salió 35 libras Para Primark Esto es como Más caro que vas a encontrar Tiene todos los detalles En dorado Lo cual Me vuelve loca Tipo Me vuelve loca Creo que si viene el invierno Acá en Londres Y todo eso La voy a usar un montón Tipo La voy a explotar No tenía ninguna campera blanca Así que Y estoy preparada Para irme a los alpes franceses O sea Que alguien ¿Qué dice señora? Eso fue todo Esas fueron mis compras De Primark No, no, no El té de hoy Es lo más O sea En realidad El té del día 8 Es lo más Tengo que mandar un mensaje A Julie A ver si estamos coincidiendo Porque nunca No le enfocamos Tipo Ningún día le enfocamos Ya que estamos Vamos a abrir El día número 9 Seguro me la coma ahora Que el portamos O sea Una hora y media creo Pero seguro Me la coma ahora El día de hoy vino ¿Qué es esto? Estoy confundida No sé qué es Dice Mary Mary, ¿no? Sí Mary Y después Esto no sé si son lucecitas O guantes de boxeo Creo que son lucecitas No sé qué es esto Ni idea De cualquier manera Va a terminar en mi estómago Y después Ayer Le compré Las pantuflas a Sebas No se las compré en Primark Porque eran horrendas Tipo todas las que habían Eran horrendas Conseguí unas en Son las pantuflas más Bizarras Que vi en mi vida Le dije a Sebas Estás preparado Vos querías pantuflas raras Te conseguí las pantuflas raras O sea Yo creo que lo veo caminar con eso Y me voy a cagar de la risa No voy a poder Esta es la campera Ahora me la voy a cerrar Para que la puedan ver bien Me la compré en Talles Mall Por si No sé si les interesa saber Lo del taller No, 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 no Yo estoy Mira lo que es La amo Yo estoy para ir mezquiar o algo Y tiene el cinturón también Que se pone acá en el medio Que tengo este buzo Súper grueso en la parte de abajo Ahora Que me está haciendo Un montón de bulto Esta con el cinto Ay chicos La amo La amo Yo en serio Me siento que estoy Ahí No puedo creer que esto es de Primark Tipo me parece que Parece muchísimo más cara De lo que la pagué Estoy preparadísima Para ir al invierno No sé si me gusta tanto Con el cinto igual Creo que El cinto tal vez me gusta más Ay no lo sé Pero igual la amo Otro Que me olvidé de mencionar Es que tiene esto en las mangas A ver si se los puedo mostrar Agarra bien las mangas Tiene como doble manga No sé cómo explicarlo La manga esta de tela Y después la manga esta de De ficticia Es muchísimo más tarde Prendí el arbolito Prendí la luz Lo cual Significa Diamond painting Es el momento del día Donde me voy a poner A pegar diamantes Tengo ahí Mi café descafeinado Con leche Y quiero abrir El advent de Cadbury Es más fácil Día número 9 Y dice Sing a Christmas song A ver que hay Un duende A pegar diamantes Que me lo merezco Estuve trabajando todo el día Medio que desaparecí Y no me vieron en todo el día Pero estuve trabajando Todo el día Así que No sé para entender El vlog de hoy Va a ser un poco cortito Va a ser el haul de Primark Nada más Pero bueno Fue un día complicado Me atrasé muchísimo Editando el video Y en serio Estuve trabajando un montón Mentira No me puedo poner Todavía no subí el vlog más Claro subí el video Para mi canal Tengo que subir el vlog más chicos Volvemos a trabajar Volvemos a la computadora Pero ya volveremos Ahí está chicos Ya subí el vlog Ya está todo preparado Ahora sí Ahora sí arranquemos con esto Esto ha pasado Esto ha pasado Terminé la tercera tira El rincón de los saludos Desde esta habitación Y el primer saludo Tenemos a Lucre López Una argentina Aparecerá en el rincón Te los saludos No los abremos Saludos Acá está Valentina Cabrera Que nos está viendo Desde Catamarca Me encanta Tipo me encanta Me tengo que ir a recorrer A Argentina Tipo yo leo sus comentarios Pero si me van a dar ganas De viajar Brigitte Rodríguez Cielo González Lena Montivero Después tenemos a Zoe Logato Espero haber dicho bien tu apellido Después por último Que en realidad no sé si hice 15 Nunca Creo que nunca estoy haciendo 15 A veces hago más A veces hago menos Tipo nunca los cuento Pero por último Tenemos a Emilia Avellaneda Que nos está viendo Desde Tucumán Y pará Me está pidiendo Que también le mande Un beso enorme A Joaquín Que es el novio Así que Emi y Joaquín Ambos Les mando un beso enorme Normalmente Si no salieron En el rincón de los saludos No se desanimen Mañana voy a estar subiendo Otro vlog Y pasado Y pasado Y pasado Y pasado Y pasado Así que Hay chances de que salgan Las chances están a su favor Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con el vlog Nos vemos Día 10 Chau chau